Lengua Materna Español Lengua Materna Español Primer Grado Bloque 1 1. Leer cuentos de diversos subgéneros Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos Bienvenidos a otra emisión de Cocina al Autor En su sección ¿Qué dijo? El tema de hoy es Tipos de narradores en diversos subgéneros narrativos ¿Qué hace un narrador? ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Quédese para conocer las respuestas Los concursantes son Escritora y dramaturga británica Especializada en el subgénero policial Ella es Agatha Christie Médico y escritor De una gran diversidad de tipos de textos Autor de las aventuras de Sean Rojo Sir Arthur Conan Doyle ¿Listos? ¡Comenzamos! Primera pregunta ¿Qué hace un narrador? A. Ayuda al protagonista B. Cuenta la historia C. Observa los hechos Sir Arthur ¿Cuál es la opción correcta? Cuenta la historia ¡Perfecto! Un punto para usted Siguiente ¿Es lo mismo el narrador que el autor de un texto? Claro que no El narrador es una figura Una voz Una suerte de personaje creado por el autor Para que narre la historia ¡Bien contestado! Siguiente Siguiente Omnisciente Testigo Y protagonista Son tipos de A. Narradores B. Personajes C. Historias Narradores Un punto más para Agatha Christie Ahora les presentaremos fragmentos de textos narrativos Y tendrán que identificar el tipo de narrador Sintió de pronto que la sonrisa se le borraba Se fundía Se doblaba sobre sí misma como una cáscara blanda Como la cera de un sirio fantástico Que ha ardido demasiado tiempo Y ahora se apaga Y ahora se derruba ¿De qué tipo de narrador se trata? A. Protagonista B. Testigo C. Omnisciente Omnisciente Esa respuesta es ¡Correcta! Este tipo de narrador ve Y sabe todo lo que sucede en la historia Y con los personajes Tanto lo que viven Como lo que sienten Siguiente fragmento Me extrañó que mis palabras solo sirvieran Para irritar a la señorita Price Rider Me dijo Que aquello le parecía muy extraño Y que se asombraba de que yo No compartiera su opinión Es un narrador protagonista El pastor Clement Leonard De mi novela Muerte en la guitarra ¡Correcto! Lo que más me gusta de este tipo de narrador Es que construye un espacio narrativo más íntimo Emplea a la primera persona Y con esta visión parcial Juzga, actúa Y tiene opiniones sobre los hechos y personajes que aparecen Ahora, el último fragmento Holmes No era un hombre de vida desordenada Modesto en su manera de ser Regular en sus costumbres Rara vez acostaba después de las 10 de la noche Al levantarme Había salido ya de casa después de haber tomado su desayuno ¿Qué narrador es...? Testigo Es mi querido Watson en estudio en Escarlada ¡Bien contestado! Este narrador fue mi fiel compañero en las aventuras de Sherlock que escribí Pues es un espectador de primera mano de los hechos Pero no sabe qué piensa el protagonista Ni conoce su proceso de razonamiento Lo cual le permite, igual que al lector Asombrarse de cómo se resuelven los crímenes Han sido todas las preguntas Y el ganador es... ¡Es un empate! Han ganado un viaje a la ciudad de Comala Recreada por el escritor mexicano Juan Rulfo En ella disfrutarán de la hospitalidad de sus muertos Y... bueno, técnicamente ustedes también lo están Bueno, de todas maneras ¡Felicidades! Ha sido todo por hoy Los esperamos En la siguiente emisión de Cocina de Autor En su sección ¿Qué dijo?